Según México Evalúa, el presupuesto aprobado en 2019 para infraestructura y equipamiento en el sector salud ascendía a 17.750 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno de López Obrador no se gastó 65% de este dinero, lo que implica que unos 11.500 millones de pesos que eran para adquirir equipo de salud y mejorar instalaciones en 2019 no se usaron para lo que debían usarse. Este nivel de subejercicio, que en esencia significa no gastarte lo que habías presupuestado, ya de por sí era muy grave antes de la pandemia, pero en retrospectiva ahora con la explosión del virus se ha vuelto una irresponsabilidad indefendible. Por ejemplo, este subejercicio afectó la construcción y el equipamiento de una sala de urgencias en la Ciudad de México, disminuyó la compra de insumos en Nuevo León y en Jalisco y perjudicó el funcionamiento del Issste en 10 estados de la República. La verdad es que el análisis de México Evalúa le da un duro golpe a la versión oficial que López Obrador nos quiere imponer a punta de mañaneras y vespertinas, esa misma que nos dice que todo lo que ha hecho el gobierno es una maravilla.